Hola a todos, hoy os voy a enseñar la localización de los Primer Valdemons. Su característica principal es que necesitan que el mundo esté en puré black para poder acceder a ellos. Y su característica es que cuando los matas subes más 3 a la tendencia blanca del mundo. Os beso con todo esto. El Primer Valdemons 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.